¿Qué otra cosa puede hacerse aquí? Aparte de leer y tomar otro jean Me estoy calando y me duelen los huesos He sacado mantas y he encendido el fuego Afuera hay turistas disfrutando del sol Parece que este agosto hace mucho calor En cambio aquí los dos nos morimos de frío Lo que daría yo por tener mi abrigo Te levantas y te vas a dormir Tú también te resguardas de mí Un ciclón, un huracán Ocupan el lugar y rebientan las puertas Verano equivocado Estamos congelados Yo sé, yo sé que tú sabrás Yo sé que tú sabrás el tiempo que me espera Yo sé, yo sé que tú sabrás Yo sé que tú sabrás un poco de tormentas Tengo muchas ganas de arena y de mar Pero estamos encerrados en la casa rural Ahora van a dar un taller de cocina Terapia de abrazos, escultura de arcilla Los dos nos reímos con complicidad Nos han dejado solos y yo he vuelto a nevar Me dices, se acabó con los labios morados Yo digo, ya lo sé, con el cuerpo temblando Tan preciosa como el meteoros va Y esta vía es la del temporal ¿Por qué vivimos hasta aquí? Si nuestras vacaciones siempre fueron borrascas Verano equivocado Estamos congelados Yo sé, yo sé, yo sé que tú sabrás Yo sé que tú sabrás el tiempo que me espera Yo sé, yo sé que tú sabrás Yo sé que tú sabrás un poco de tormentas Verano equivocado Verano equivocado Verano equivocado Verano equivocado